Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que todo lo que digo ahora lo digo con dolor Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí No te olvides, tú sabes que me dueles Al fondo de mi alma El día que te perdí, el día que te perdí Yo morí Tú sabes lo que siento, lo sabes corazón Que yo te di mi vida entera y a ti no te importo Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me dueles y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí No te olvides, tú sabes que me dueles Al fondo de mi alma El día que te perdí, el día que te perdí Yo morí Yo morí Lloraré Lloraré Para que el sol ya nunca vuelva a brillar Que las estrellas se conviertan en mar Esa será mi eternidad Lloraré Lloraré Hasta que el viento deje de soplar Hasta que inmune toda la ciudad Hasta el final Tú sabes que me dueles Y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí Yo morí Yo morí El día que te perdí El día que te perdí Temi